Este es el gráfico de SocoTerm. Básicamente la señal de venta que teníamos desde el 16 de julio sigue intacta, a pesar del rebote que vimos desde la zona de 10, el rebote que esperábamos y que esperamos que tuviera cierta intensidad y alcanzara esta línea de tendencia bajista, de hecho quedó bastante cerca, no era seguro que generara una señal de compra efectiva. De hecho, todavía no la generó. La señal de venta generada el 15 de julio aproximadamente continuó activa, pero de todos modos nos acercamos nuevamente al soporte de 10 pesos. Es un punto extremadamente crítico para el papel, ya que si se diera un nuevo rebote desde este nivel, es decir, si 10 logueara confirmarse una vez más como un soporte efectivo, indefectiblemente en esta ocasión sí se quedaría esta línea de tendencia bajista, habilitando un rebote muchísimo más importante. Va a ser crítico el lunes sobre todo, no tanto el martes, ya que si se diera un quiebre a la baja lo más probable que se diera el lunes, y si se mantuviera en esta zona de 10 pesos como un soporte efectivo, básicamente iríamos a buscar este pivot nuevamente, el pivot del rebote que tuvo lugar la semana pasada, que es 11,81, pero tenemos un alto grado de probabilidad de que si 10 se mantiene como soporte, se vaya a buscar automáticamente la resistencia de 13 pesos, que es la zona del objetivo secundario. Es decir, el objetivo primario casi fue alcanzado, tenemos que ver que si 10, este soporte aquí, aguanta la presión bajista, básicamente iríamos a buscar el objetivo secundario de mínimamente un rebote, y lo más probable es que si ese fuera el escenario, en algún momento del proceso de buscar estos niveles, incluso nuevamente en la zona del objetivo primario, ahí sí se generaría una señal de compra. Vemos el gráfico semanal, que tiene todavía generado desde hace cuatro semanas un tarro de quiebre recién bajista en 8,88, lo que apunta a que incluso en el escenario de que se dé un quiebre fuerte del soporte de 10, básicamente estamos en condiciones de asumir que en la zona de 8,88, si se diera ese quiebre, ahí sí se organizaría un rebote bastante importante. Pero al mismo tiempo vemos que el nivel de 10 ácido es un soporte bastante importante para el papel, así que es crítico el lunes, ya que si se mantuviera ese papel en nivel de 10, o incluso pudiera salir desde esta zona, se habilitaría la búsqueda del objetivo secundario en la zona de 13 pesos. Un quiebre decisivo de la zona de 10, básicamente nos empujaría automáticamente al nivel del tarro de quiebre versión de 8,88 para definir la tendencia en esa zona.